Ejemplo, no me gusta la palabra ejemplo sinceramente, porque al final cada uno tenemos nuestra forma de ser, pero sí es verdad que yo lo que cuento es mis experiencias, lo que a mí me ha ayudado y que entiendo que a mucha gente le puede ayudar también, como mínimo a reflexionar y a tomar decisiones más concretas y más efectivas. Pues yo creo que todo parte de la aceptación, de la aceptación de algo que ya no puedes controlar, que no puedes cambiar, que es ese diagnóstico DELA. Yo por suerte lo recibí o lo sentí desde el primer momento, de forma natural. Entonces lo que sí puedo asegurar a todo el mundo es que una vez que tú aceptas algo que ya no puedes controlar, que no puedes cambiar, tú estás perfectamente para poder jugar esas balas cartas, eso no nos podemos engañar que tenemos, pero de la mejor forma posible. Es que no he tenido el duelo, o sea, yo sigo siendo el mismo que el día antes del diagnóstico, el resto de los días, y espero mantener esta actitud hasta el último día. En realidad, y sobre todo yo tengo la tranquilidad de que he tenido una vida plena, son 55 años vividos a full y eso me da mucha tranquilidad. Que disfruten, que disfruten. Al final, ayer les dije, aquí están porque nadie les ha obligado, ha sido una decisión propia. Esto obviamente lo haces porque te gusta, porque disfrutas con ello, en este caso a través muchas veces del sufrimiento, ¿no? Pero eso es lo que es la bicicleta. Muy bien.